Las invasiones en Arequipa ha generado enfrentamientos e incluso pérdidas humanas en distintos escenarios de la ciudad. Para evitar que esto siga sucediendo, las autoridades municipales y regionales deben de hacer respetar las normas de acuerdo al plan de desarrollo urbano que sostiene cada institución pública. Así lo dio a conocer el Coordinador Nacional de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Francisco Benel Bernal. En realidad, si ya está destinado para territorios urbanos, significa que tiene que entrar a trabajar la municipalidad para prevenirlos, para no hacer que las ocupen. Y esa función no es del ministerio, sino es de la municipalidad. Las normas que se han dado es para que las cumplan. En este caso, la municipalidad tiene que tener una vigilancia, un control urbano. Para fortalecer las normas escritas y llevarlas a la práctica del campo, el especialista sugirió que todas las instituciones que velan por la seguridad y el desarrollo de cada sector, así como la policía, el ministerio público, los alcaldes y otras organizaciones, deben aunarse y hacer fuerza con el fin de evitar más invasiones. Para lograr que las invasiones no se vuelvan a dar o no se den, todas las autoridades deberían juntarse, porque si no, no funcionan. Por ejemplo, el alcalde no podría o no podría sacar a un grupo que esté asentado de una manera informal en un territorio si no tiene el apoyo de la policía, si no tiene el apoyo de la fiscalía. El fiscal no va a poder hacer nada si no tiene el apoyo de la policía. Francisco Benil señaló que el Ministerio de Vivienda, por su parte, busca incentivar a los gobernantes locales a que ejecuten sus planes de desarrollo para determinar qué zonas pueden ser ocupadas y cuáles no. Bueno, en lo que se refiere al ministerio, estamos buscando, incentivando y motivando a los alcaldes para que ejecuten sus planes de desarrollo urbano. Es la única manera en donde van a declarar por ordenanza qué zonas son urbanizables, qué zonas no deben ser ocupadas, qué zonas son de riesgo. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que tiene que manejarse a través de la moneda. El ministerio está contribuyendo con su personal, tratando de ayudar o de promover las normas. Asimismo, precisó que en todo el país se están desarrollando una serie de capacitaciones por parte de técnicos especialistas en el tema de creación de urbanizaciones, entre otros temas específicos. Gracias.